Santo, Santo, Santo Santo, Santo, de amor reverente Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo, 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 en numeroso coro Santo ser cogido, de amor sin cesar De alegría lleno, y sus coronales Rinden ante el tronco, glorioso del Señor Santo, 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 la inmensa muchedumbre De ángeles que cumplen tu santa voluntad Ante ti se postra, bañada de tu lumbre Ante ti que has sido, que eres y serás Santo, 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 por más que estés velado E imposible sea, gloria a contemplar Santo, tú eres solo, y nada allí a tu lado En poder perfecto, pureza y caridad Santo, 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 la gloria del hombre Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar Santo, 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 te adora todo hombre Dios en tres personas, bendita Trinidad Y la tierra será llena de tu gloria Santo, 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 Jehová Y la tierra será llena de tu gloria Que la tierra será llena de tu gloria, grande Jehová